Ella fue la mujer que yo más quise, la que sembró sus raíces dentro de mi corazón Pero hoy, de mi lado se ha marchado y vivo desesperado, adelando su regreso y deseando su calor Ella fue la mujer que yo más quise, la que sembró sus raíces dentro de mi corazón Pero hoy, de mi lado se ha marchado y vivo desesperado, adelando su regreso y deseando su calor Desde que estuvo conmigo, recuerdo que fue testigo, el mar que nos cobijó Cuando por primera vez, le dije que la adoraba, y aquella noche en la playa, vi como desesperada saciaba su sed de amor Desde que estuvo conmigo, recuerdo que fue testigo, el mar que nos cobijó Cuando por primera vez, le dije que la adoraba, y aquella noche en la playa, vi como desesperada saciaba su sed de amor Música 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 Con valor Tuve que apartarme de ella, porque no me fue sincera, después de lo que juró, sin razón Se apagaron mis estrellas, quedando solo en la arena, la huella de aquel romance que vivimos ella y yo Desde que estuvo conmigo, recuerdo que fue testigo, el mar que nos cobijó Música Cuando por primera vez, le dije que la adoraba, y aquella noche en la playa, vi como desesperada saciaba su sed de amor Música Desde que estuvo conmigo, recuerdo que fue testigo, el mar que nos cobijó Música Cuando por primera vez, le dije que la adoraba, y aquella noche en la playa, vi como desesperada saciaba su sed de amor Música 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 Música